El rey Minos de Queda tenía varios hijos, Ariadna, Pera, Glauco, Catreo, pero su predilecto era Androgeo, joven fuerte y vencedor en el gimnasio y la palestra. Cuando en Atenas se organizaron los Juegos en honor de Palas, Atenea, se reunieron los mejores atletas griegos. Y ahí partió Androgeo para medirse con los más fuertes paladines del A.E., con lo venacido de Minos, quien esperaba a su hijo regresar con la corona del triunfo. El joven príncipe logró vencer de todas las pruebas a sus rivales, los mejores campeones de la ciudad, pero los atenienses, en lugar de victoriarlo, hicieron recaer su furia sobre él, por haber derrotado a sus luchadores, y esa misma noche le dieron muerte. Al recibir la noticia del rey Minos, sintió un inmenso dolor, pero inmediatamente se despertó en él un irrespeñable deseo de venganza, y marchó con un numeroso ejército a sitiar Atenas, hasta que logró que derrindieran incondicionalmente e impuso condiciones y penas terribles. Entre sus condiciones, estableció que durante nueve años, los atenienses debían enviar a la isla de Creta siete robustos jóvenes y siete donzayas, quienes serían las víctimas que se ofrecieran para ser devorados por Minotauro. El Minotauro, mitad hombre, mitad toro, vivió en un laberinto cercano a Cosnos, capital de Creta, que está encerrado en su laberinto y se alimentaba de carne humana, de esclavos y prisioneros de guerra, así como los jóvenes atenienses que enviaban al rey Minos. Año a año llegaban los mensajeros de Creta a elegir sus víctimas. Al tercer año, un joven y gallardo joven, hijo del rey ateniense Egeo, llamado Teseo, se ofreció voluntariamente, pues se consideraba capaz de enfrentar y dar a muerte al Minotauro. Al enterarse, el rey Minos expresó, Como miembro de la familia real estás eximido de ir como víctima, pero si insistes, te diré que, aunque mates al Minotauro, jamás encontrarás la salida del laberinto. No me importa, respondió el joven Teseo, me basta con matar al monstruo y ser útil a Atenas. Ariadna, quien escuchó el diálogo, secretamente por la noche se acercó al joven y le entró un puñal y un ovido de hilo, diciendo, Con este puñal mágico podrás atravesar el corazón del Minotauro, y si es el hilo de este ovido podrás hallar la salida. Agradecido quedó el joven Teseo y penetró el laberinto, se envolviendo el ovido de hilo. Durante horas recorrió el laberinto, hasta enfrentarse con la bestia. Después de dar duda lucha, logró atravesar el corazón del monstruo con el puñal que le entregó la bella Ariadna. El Minotauro expiró entre convulsiones y Teseo rescató a sus compañeros con los que emprendió el camino de regreso, siguiendo el hilo. Fue aclamado por la gente de Cosnos por haber liberado del monstruo y de salvajes castigos que año a año debía tributar al Minotauro. Teseo, victorioso, regresó a Atenas en su nave con las velas desplegadas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!